Hola, aquí Control de Misión. ¿Qué pasa con China? Seguro que habéis oído últimamente muchas noticias relacionadas con China y su exploración espacial. Hace unas semanas, por ejemplo, lanzaron el primer módulo de su nueva estación espacial, que en realidad es ya la tercera que ponen en órbita y se llamará Tiangong 3. Y precisamente, una parte del cohete con el que se hizo el lanzamiento estuvo orbitando sin control y se temió que pudiera caer en algún lugar poblado, cosa que por suerte no pasó. Pero lo que os quería contar es que, como veis, la Tiangong 3 se parece mucho, mucho, mucho a la antigua estación soviética Mir. Y como vais a ver en este vídeo, esto no es lo único que la agencia espacial china está copiando a Occidente para conseguir hacerse fuerte en el espacio, sino que se lo digan a SpaceX, que ya está viendo tan bien cómo les están copiando la tecnología para aterrizar y reutilizar los cohetes. Pero ojo, porque copiar este tipo de tecnologías no es nada fácil. Y tiene mérito lo bien que le está yendo a China, la verdad. De hecho, si sois seguidores fieles del canal, ya me habréis oído decir muchas veces que son ya una auténtica superpotencia espacial, que van muy fuertes y que esto no ha hecho más que empezar. En diciembre de 2020 ya se convirtieron en la tercera nación en devolver rocas lunares a la Tierra. Y a finales de esta primavera buscarán unirse a Estados Unidos como el segundo país en aterrizar y operar un rover en la superficie de Marte. Así que de todo esto y mucho más te quiero hablar en este vídeo para ponerte al día de todo lo referente al programa espacial chino y que sepas qué podemos esperar en los próximos años de este gigante que lleva ya varios años despierto. 3, 2, 1... ¡Despegamos! Para empezar a ponernos en situación, os hago un pequeño resumen de los logros y el progreso de China en el espacio durante la última década. Porque tiene tela. Como nunca les ha estado permitida la entrada en la Estación Espacial Internacional, China lleva desde 2011 habitando diferentes estaciones espaciales que ellos mismos han construido y lanzado al espacio. La nueva estación que están ensamblando se llama Tiangong 3 y el primer módulo se lanzó el pasado 29 de abril de 2021. A diferencia de la Tiangong 1 y 2, que eran las anteriores y más sencillas, esta tiene más de un puerto de atraque, lo que le permite el acoplamiento simultáneo de varios vehículos tripulados y no tripulados y por tanto podrán tener una ocupación permanente, como sucede en la Estación Espacial Internacional. ¿Y cómo envían tripulación a la estación? Pues en su cápsula espacial, que también tienen, y se llama Shenzhou. Si estáis familiarizados con los vehículos espaciales, es posible que la cápsula Shenzhou os suene un poco. Sí, de nuevo se parece muy sospechosamente a la cápsula Soyuz rusa, la única que hasta hace bien poquito era capaz de llevar humanos al espacio. Recientemente, China está entrenando y enseñando chino a astronautas europeos para que en un futuro puedan visitar la nueva estación espacial e intentar así empezar a tejer alianzas con otros países. Pero, aparte de esta importancia presencia continua que China se va a garantizar en la órbita baja terrestre, también tiene muchos otros planes más lejanos. Como os he comentado antes, China ya envió en 2013 su primer rover de exploración lunar, el Yutu, y en 2019 volvieron a aterrizar otro rover, el Yutu-2, que además se convirtió en el primer artefacto que aterrizaba en la cara oculta de la luna. Y no acabó ahí la cosa, ya que hace muy poquito, en diciembre de 2020, se convirtieron en la tercera nación que consigue enviar a la Tierra rocas lunares con su misión Changi-5. Y lo siguiente, lo siguiente ya serán misiones tripuladas. Y por eso, a principios de este mes, el gobierno chino firmó un acuerdo con Rusia para trabajar juntos en la construcción de una base en la luna, ya que China tiene entre ceja y ceja pisar la luna antes de terminar esta década. Pero no, no se van a quedar solo en la luna. Marte también está entre los objetivos a medio plazo de China. Y es que después de conseguir orbitar el planeta en su primer intento y estar a punto de aterrizar también su primer rover de exploración, China ya está planeando misiones tripuladas a Marte. Y aquí es donde os quiero hablar del cohete que piensan utilizar para hacerlo. Todos recordáis el Saturno 5 con el que la NASA llegó a la luna, ¿verdad? Y si estáis suscritos al canal y habéis visto los últimos vídeos, también estaréis al tanto del SLS, el nuevo cohete en el que la Agencia Espacial Americana se ha gastado más de 20.000 millones de dólares y que podría quedarse obsoleto en poco tiempo. Pues bien, China está desarrollando el supercohete Long March 9, capaz de poner 140 toneladas en órbita baja terrestre. Es decir, muy parecido al poder del gran Saturno 5, que hasta ahora tenía el récord de ser el cohete más poderoso que jamás haya volado. Pero este nuevo cohete de China no se parecerá en nada a lo que la NASA haya hecho jamás, porque funcionarios chinos revelaron que el plan es que este supercohete sea en gran parte reutilizable. Y sí, es aquí donde entramos a hablar de China y SpaceX. Para que podáis entender bien lo que os voy a explicar ahora, primero os tengo que poner un poco en situación. Algunos ya lo sabréis, pero hace casi una década, SpaceX atrajo la aclamación internacional cuando comenzó a aterrizar con éxito sus cohetes Falcon 9, logrando una hazaña de ingeniería que muchos antes consideraban imposible o simplemente muy poco práctica. Y es que históricamente los propulsores de cohetes acababan en el fondo del océano después de gastar todo su combustible en el camino a la órbita. Pero SpaceX descubrió cómo aterrizar sus propulsores en posición vertical, ya sea en plataformas en el mar o en la Tierra, lo que ha permitido a la compañía recuperar y restaurar los cohetes y ahorrar así muchísimo dinero con cada lanzamiento. Vale, entonces, hace un par de años, concretamente el 26 de julio de 2019, un pequeño cohete chino se lanzó desde un puerto espacial del sur del país. Las fotos en primer plano publicadas después en las cuentas de las redes sociales chinas mostraron por primera vez unas pequeñas aletas de rejilla fijadas a la parte superior de su cohete Long March 2. Y entonces saltaron todas las alarmas. Eran prácticamente idénticas a las aletas de rejilla, o grid fins en inglés, que utiliza SpaceX para dirigir su cohete Falcon 9 a través de la atmósfera y conseguir guiarlo hasta el lugar de aterrizaje. En este caso, sin embargo, China no buscaba aterrizar el cohete, sino que tan solo se trataba de un sistema para poder controlar su caída y que no impactara en sitios habitados como podría haber pasado con el cohete Long March 5B, que finalmente, por suerte, no acabó ocurriendo. De todas formas, no hubiera sido la primera vez que esto sucede. Y esto sí que es algo totalmente inaceptable por parte de China y que deberían atajar desde ya. Pero bueno, el caso es que tan solo un año después de esta prueba con las misteriosas aletas de rejilla, saltó la sorpresa que realmente no sorprendió a nadie. El principal contratista espacial de China reveló sus planes para intentar reutilizar su cohete Long March 8. Esas rejillas eran solo una parte de la tecnología de SpaceX que habían estado probando. Y anunciaron que para 2025, ese cohete Long March 8 sería capaz de aterrizar en una plataforma marítima exactamente igual que la primera etapa del Falcon 9 de SpaceX. Pero bueno, a ver, siendo sinceros, esto tampoco debería sorprendernos demasiado, porque parece evidente que el futuro de la exploración espacial pasa por el desarrollo de cohetes reutilizables que permitan abaratar enormemente los costes de salir al espacio. De hecho, tanto la Agencia Espacial Europea como la rusa han revelado recientemente sus planes para desarrollar cohetes reutilizables que sean similares tanto en apariencia como en funcionamiento al Falcon 9. Pero lo que hace que China esté elaborando planes tan ambiciosos y por tanto que se la tenga que tener tanto en cuenta es por la enorme cantidad de recursos y presupuesto que tiene este país para respaldar estos objetivos a largo plazo. Un presupuesto que, hoy en día, es claramente superior al de cualquier otra nación. Además, China cuenta con otra gran ventaja, la fabricación. Porque supongo que no descubro nada a nadie si digo que China es hoy en día el centro de fabricación del mundo. Esta gran capacidad que tienen para fabricar cohetes unido al gran catálogo de cohetes pequeños, medianos y grandes que poseen colocan a China en una situación muy aventajada para el futuro. Porque el negocio de lanzar satélites al espacio está en alza y da mucho dinero. Por lo que cada vez existen más clientes interesados en que alguien les ponga sus satélites en el espacio. Y allí estará China, con su gran variedad de cohetes siempre disponibles. Por eso, también están tan interesados en conseguir una flota de cohetes que sean reutilizables para ahorrar dinero y hacer que sus precios bajen y puedan competir con empresas como SpaceX. Pero la cosa va mucho más allá. Porque no es solo la agencia espacial china y sus contratistas los que están tratando de emular a SpaceX. Sino que un número creciente de empresas chinas semiprivadas también ha anunciado planes para desarrollar cohetes reutilizables. Al igual que está pasando en el resto del mundo, las empresas privadas chinas ya han empezado también su propia carrera espacial. Y las similitudes con SpaceX son, como veis, muy grandes. Y para que veáis lo rápido que están creciendo estas nuevas empresas, os cuento el caso de Galactic Energy, que tres años después de su fundación, ya puso en órbita su primer satélite con su cohete Ceres-1. El lanzamiento fue todo un éxito y cuando termine en su siguiente modelo, el Palace-1, que será el reutilizable, podrá poner en órbita constelaciones enteras de satélites. Esto es un hito para una empresa recién fundada, que hace que nos demos cuenta de la rapidez con la que se está trabajando en el país. Y es que todo cambió en China hace tan solo una década, cuando el gobierno decidió tratar la industria aeroespacial como un área de importancia clave para generar innovación. Así que empezaron a fomentar el desarrollo de este tipo de empresas privadas. Y como resultado, hoy en día hay más de 78 empresas espaciales comerciales que operan en China y más de la mitad se fundarán a partir de 2014. Básicamente, lo que está haciendo China es seguir el mismo plan que Estados Unidos, es decir, utilizar contratos gubernamentales y ayudas para dar ventaja a este tipo de empresas, tal y como hace la NASA con SpaceX, por ejemplo. Pero no todo son ventajas, porque la naturaleza del estado chino también implica que estas nuevas empresas se tengan que enfrentar a unos obstáculos de los que sus rivales en occidente no tienen que preocuparse. Y es que sí, las empresas chinas pueden parecer privadas sobre el papel, pero aún tienen que someterse a un cierto control por parte del gobierno chino, y eso a veces puede resultar difícil de explicar a sus clientes en el extranjero. Sea como sea, parece que la nueva carrera espacial no solo la están jugando los gobiernos con sus agencias espaciales, sino que las empresas privadas también empiezan a tener cada vez más relevancia. En definitiva, Estados Unidos y China se han visto envueltos en una batalla cada vez más intensa por la influencia y los recursos económicos de la Tierra. Ese conflicto, que ya está presente en la órbita baja terrestre, se extenderá seguramente también a la Luna y llegará hasta Marte en las próximas décadas. En la lucha por la influencia geopolítica y la riqueza económica, la supremacía espacial llegará a representar el objetivo más importante a alcanzar, y desde Control de Misión espero poder contarte todo lo que estamos a punto de vivir en esta apasionante época que tenemos por delante. Así que si quieres acompañarme por esta aventura, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que está por venir y permitirme así también que te pueda traer videos como este. Nada más de este Control de Misión, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias por ver el video!